Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo para todos donde quiera que se encuentran y muchas bendiciones. Hoy les traigo un pequeño ritual. Hace unos días no les he traído nada, he estado bastante ocupadita y hoy les traje este ritual porque muchas personas me han pedido que les ayude para neutralizar enemigos ocultos, envidias, deseos a veces malos que las personas tienen y muchas veces han tenido amistades con esas personas y por alguna razón se han disgustado y temen que esta persona les está haciendo daño, que alguien les está haciendo algún mal, por eso no pueden progresar. Algunos tienen negocios, no progresan, otros también personalmente, hasta con sus profesiones, no progresan, están estancados. Hoy vamos a trabajar un ritual con San Deshacedor. Aquí tengo una imagen de San Deshacedor, se las presento, la he sacado de mi altar para presentárselas aquí, a San Deshacedor. Es muy bueno para pedirle, para deshacer aquellas cosas negativas que están en nuestro camino y que muchas veces creemos que nos están haciendo algún tipo de maldad, ya sea espiritual y también alguna maldad material. Así es que vamos a trabajar con San Deshacedor un pequeño ritual que les va a hacer mucho bien, solo que tienen que tener continuo este ritual, porque este ritual hay que repetirlo nueve martes. Los nueve martes para poder ir trabajando con Deshacedor y deshacer cualquier maldad. Es posible que el primer martes comience a ver ya su diferencia, pero eso no quiere decir que no vamos a terminar. Los nueve martes porque hay que hacer nueve martes este pequeño ritual que no coge tanto tiempo porque es sencillo, pero es buenísimo. Aquí tengo un papel que en este papel podemos hacer como una carta, pero una petición. Esta cartita va a decir todas nuestras molestias, nuestras quejas, si queremos que alguien nos está haciendo algún daño. Si usted sospecha del nombre de una persona que le está haciendo daño también, puede escribir ese nombre acá en el papel. Todo lo que usted se ha quejado, que usted cree que le está pasando, si profesionalmente usted tiene un título, no le está yendo bien, ponga también que no le está yendo bien con su título, su profesión, que no tiene bienestar en el negocio. En todo lo que le está yendo mal y que usted se está quejando, puede ponerlo en este papel. Si tiene también un hijo o su esposo o alguien de la familia que usted cree que le está pasando algo, usted también puede hacerlo por esta personita. Siempre desear el bien para otras personas, pues es beneficio para nosotros mismos también, cuando deseamos que esas personas estén bien. Y si ustedes creen, porque a veces hay personas que están tan dañadas que les va todo mal y ni siquiera buscan ayuda porque no creen que tienen nada y se vuelven hasta incrédulos. Pero cuando usted ve que a alguien le está pasando algo que no es natural, que es algo que está más allá de lo natural, pueden hacer este ritual a san deshacedor y escriben todas sus molestias en una cartita como esta. Una vez escrita la cartita, aquí tengo un vaso de agua. Este vaso de agua debe de estar de esta cantidad, donde está por lo menos estos dedos de menos de agua de la parte de arriba, tiene que estar un poco vacío, como tres cuartas partes de agua. Y tengo un plato que es blanquito acá, también debe de ser blanco el plato, no debe de tener flores ni colores ni nada, blanco, completamente blanco, para que San deshacedor pueda trabajar con nosotros. Aquí tengo un palito, este es un palito de madera, que yo uso mucho los palitos de madera. En este vaso de agua vamos a ocupar sal y también vamos a ocupar una velita de color moradito. Esta vela de color moradito se debe de encender todos los martes, por nueve martes consecutivos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a coger un puño de sal con la mano, como lo tengo acá, entonces este puño de sal lo ponemos adentro de esta agua. Con la mente puesta y con nuestra petición en San deshacedor, pedimos permiso, igual decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de la Corte Celestial, pido permiso e invoco a San deshacedor para que me ayude a deshacer todas estas molestias que me están causando problemas y que me están causando estragos en mi vida. Y comenzamos a mover el agua, no en la dirección de la manecilla del reloj, sino en la mano contraria al reloj. Y comenzamos a pedir a San deshacedor, de esta forma, bien concentrados, que nos quite todos estos males, que nos quite todas estas dolencias, que todo mal hecho por hombre o mujer, cualquier persona que esté conspirando en su contra, que estos males sean desechos. Entonces, todo lo que ustedes quieran pedir, si su negocio no está andando bien, que este negocio también se abra las puertas, que todo mal que está provocando, algún bloqueo en nuestro negocio también sea desecho por San deshacedor. Todo lo que ustedes quieran pedir. Una vez que ya lo hemos movido unas cuantas veces pidiendo, no importa cuántas vueltas le vayan a dar, es que vayan a poner su mente a pedir a San deshacedor lo que quieren que sea desecho. Una vez estando así, vamos a poner el plato aquí arriba, de esta forma, y vamos a poner la mano aquí, y volvemos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de la Corte Celestial, invoco a San deshacedor para deshacer toda maldad, ya sea espiritual o material, y cualquier maldad hecha por hombre o mujer que me esté causando daño. Y mentalmente, ustedes están pidiendo a San deshacedor también concentrados en lo que quieran lograr. De esta forma, cogen el vaso de esta manera y presionándolo con la mano, le dan vuelta así, de una manera rápida. Le va a quedar la agua con sal puesta con el plato, de manera que esta agua se queda así. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner acá arriba, esta velita. ¿Qué vamos a hacer con esta velita? Aquí tengo un cuchillo, debe de ser un cuchillo normal. Yo le voy a cortar acá, donde tengo el pavilo, de esta forma. Le corto aquí y entonces, una vez que le corto acá el pavilo, tengo una tijerita aquí también que le corté acá, vamos a sacar por este lado el pavilo por el otro lado, o sea, el lado al revés de la velita. Y tiene que ser de color morada, para que podamos sacar esta cera de la vela y va a quedar así, al lado al revés. Lo pegamos acá, ahora vamos a pegarlo aquí, de esta forma, con el cerillo. Lo encendemos acá y vamos a que quede aquí en el vaso, para que se quede aquí fijo. De esta forma se va a quedar al revés la vela. Una vez ya tenemos esto listo, cogemos la carta que hemos escrito y la ponemos debajo de este plato que tenemos acá, así, para que se pueda velar y pedirle a San Deshacedor que nos deshaga toda esa maldad que ustedes creen que están teniendo y también siempre que sea material o espiritual y que sea que la esté causando hombre o mujer que sea deshecho por San Deshacedor. La dejan así, una vez que se termina esta velita, ustedes tienen que dejar este vaso con agua así como está y lo ponemos en cualquier lugar donde nadie lo vea, nadie lo moleste y no le estorbe a nadie. De manera que lo ponemos en cualquier sitio y lo dejamos ahí hasta el próximo martes. El próximo martes cogemos este vaso de agua, lo tiramos por el fregadero y le soltamos mucha agua, que se lleve, que se lleve todo lo malo. Una vez que ya hemos hecho eso, ponemos de nuevo agua en el vaso y volvemos a hacer el mismo proceso con el puño de sal y con el palito de madera, igual el proceso como al principio. Hay que hacerlo por nueve martes, consecutivamente nueve martes para que esto funcione con San Deshacedor. Aunque usted el primer martes y segundo martes esté viendo la respuesta, usted tiene que seguir haciéndolo hasta los nueve martes. Si quiere que sea deshecho cualquier mal o cualquier síntoma o cualquier preocupación que usted está teniendo. Es muy importante este ritual tan sencillo con San Deshacedor. Si no tiene la San Deshacedor, puede buscar una estampita, en Google las tienen, y si no, no tiene que hacer nada. Simplemente ponga a su mente San Deshacedor y ofrezca este ritual a San Deshacedor de la manera que se los estoy indicando. Nueve martes consecutivos. Muchas personas me hablan siempre que creen que les están haciendo algo, mucho temor. Entonces vamos a ayudar la energía con este ritual para contrariar también todas las cosas negativas. Ahora, yo les quiero decir también que toda persona que me está viendo acá en este canal de Muebla Victoria, la única que atiende consultas espirituales, consultas personales en este centro, que estoy ahora acá en mi centro, es, soy yo esta servidora. Aquí no hay nadie más que atienda. He sabido de muchas personas que me han llamado, me han puesto quejas de que hay personas que los están llamando, haciéndose pasar por Muebla Victoria, o que trabajan para Muebla Victoria, ofreciéndoles consultas espirituales. Les ofrecen amuletos y les ofrecen también hacer los amuletos que yo ofrezco acá en el, en los videos de YouTube. Se los ofrecen también hacer y les cobran dinero. Tienen que tener mucho cuidado, porque todo lo que yo traigo acá es gratuito para que ustedes mismos lo vayan a hacer. Si ya quieren que yo les haga un trabajo, que les haga una consulta, ya eso es aparte y es directamente conmigo. Cuando van a la página web, tienen mucha información y también hay números de teléfono que me pueden llamar. Si no les contestamos a tiempo, pueden dejar un mensaje con su nombre y número de teléfono y con gusto le vamos a regresar la llamada lo más pronto posible. Pero tiene que ser de nuestros teléfonos, no teléfonos de otras áreas, ni teléfonos de otras personas, ni que nadie les diga que trabajan para mí. Pero si quieren saber algo con los videos, escriban debajo de los videos, no dejar números de teléfono debajo de los videos. Se los he dicho muchas veces que no me anden dejando números de teléfono debajo de los videos para evitar todos estos contratiempos y estas contrariedades de personas falsas que los van a estar llamando y se van a hacer pasar, que son de Moira Victoria o que trabajan para Moira Victoria como ya les están pasando. Así es que mucho ojo con todo esto. Gracias a todos por estar aquí, gracias por su compañía. Suscríbase a este canal para que cada vez que se pone un video nuevo ustedes tengan la notificación de que hay un nuevo video en el canal. También la persona de México que me ha pedido un ritual muy especial, en esta misma semana le voy a traer este ritual que me han pedido. Con mucho gusto se los voy a traer para que lo puedan hacer tanto la persona que me ha pedido este ritual como los que estén interesados en el ritual que voy a ofrecer. Gracias a todos, muchas bendiciones. Les habló Moira Victoria, Clara Evidente y Guía Espiritual. Gracias a todos.